¡Suscríbete al canal! 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 cual a mí, a mí me deja, a mí neta me dejó pensando, porque, a ver, o sea, ya ahorita, 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 tengo 500 monedas rojas. Ese güey tiene como 14 mil, creo, güey. Sí, 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 o sea, ese güey puede comprar lo que quiera, pero siempre lo quiere en algún momento, ¿no? Pero justo ese cuate es, o sea, Goku y Vegeta LRs son de moneda roja. Entonces, no sé si gastar mis monedas como yo lo había pensado, para comprar una copia de Gohan LR, que sí lo uso, o esperarme, porque de todos modos falta un ratote, o sea, para que esté en la... Sí, le faltan como cuatro meses, ¿no? Tres. No, 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 para que esté en la tienda. Ah, para que esté en la tienda, sí. Sí, falta como ocho meses, siete. Seis. Siete, ocho, sí. Como siete, más o menos, que sería en... Para cuando se cae la cuarentena, güey. Para febrero. Ajá, para febrero, correcto, güey. Ya que se cae la cuarentena ahí por el 2024. Pero pues le estoy pensando todavía a ver qué sale. No, es que aparte también, o sea, tendrías opción de conseguir todavía más monedas rojas. Exactamente. O sea, igual, o sea, ahorita cuántas me dijiste que tenías, ¿500 qué? 532. Ok, pon tú. Más el aniversario, más todos los... El aniversario que vas a conseguir un aproximado de... Por lo menos otras cien. ¿No? Y de ahí que vienen Gotenks y Buu. Correcto. Ahí vas a conseguir otras cien, aproximadamente. Más el somón de Navidad, y otras cien, échale cien. Cien, ciento cincuenta. O sea, yo digo que sí, sí estarías consiguiendo las monedas necesarias para esa unidad para cuando salga. Yo también lo creo. Te digo, ve por ese Gohan. Ve por ese Gohan. Me parece una sabia decisión. Ahora, importante. Chicos, ¿ustedes qué creen que debe de ser Alejandro? Ir por ese Gohan o guardar hasta que salga la unidad de Goku, Vegeta, Super Saiyan, yo, Super Saiyan, uno en Kaioken, y el otro en Evolution. No, no lo sé. Ustedes díganme en los comentarios, por favor. Y no hay mejor respuesta, muchachos. Así que un like. Sí, no, que sí, a huevo, ve por tu Gohan. Que un suscríbanse. Está bien. Está bien chingón, chicos. Por favor. Sí, sí. Recuerden, ya se acerca el aniversario. Estamos súper, súper, súper cerca. Menos de una semana ya. Este, va a estar bien loco porque llega el aniversario de Dokkan, anuncian el banner del miércoles de Seiya. Este, güey, se va a juntar todo. El aniversario de Dokkan con canon de Geminis en Seiya, güey. No mames. Así. Va a estar muy loco. Está, está, está cañón. Pero pues ahora sí que esperemos, la neta, que mínimo nos salga algo del aniversario, que esa es como la primera tirada. Vas a ver. Y que te salga canon de Geminis que aparte ya vi que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh no, Alejandro. Estás trabado. Tan, tan, tan. Ahí estás. ¿Ya? Ahora sí. Ya, ya, ya. Ya te vemos todo. O sea, espero que nos salga mínimo una cosa al aniversario. También espero que a ti te salga canon porque vi que tienes varias gemas. Entonces, a ver qué tal. Debe el gatito papá y ya. Correcto. Correcto. Pero, pues, bueno, chicos, por el momento esto sería el video. Muchas gracias a todos los que se están viendo. No dejen de comentarnos lo que crean que debería de hacer Alejandro o comentarnos lo que ustedes quieran. No dejen de darle like al video, suscribirse y compartir también, por favor, para que sigamos creciendo. Chicos, estamos un poco lejos de los mil suscriptores. Échenos la mano. Por favor, para que, miren, a ver, fórmula básica. Más suscriptores, más dinero tenemos nosotros, más giveaways podemos dar de tarjetas Google Play, ¿qué mejor? O App Store. O App Store, exactamente, ¿no? Entonces, si ustedes pueden jugar mejor el juego, nosotros podemos también darles mejor calidad de contenido con más summons, más showcase. es ganar, ganar, muchachos, piénselo. Pues, sigan a Frank en Twitch, recuerden que vamos a dar un giveaway para el aniversario también. Y haremos stream en el aniversario. Así es. Sigan, y como siempre, ¡Ahorren, Univirás! Adiós. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!